Esto es un nuevo servicio que vamos a implementar aquí en el gimnasio. El servicio es una charla informativa en realidad para las embarazadas y su pareja y toda aquella gente que le interese informarse sobre esto. Bueno, para esto está Mariel, la encargada de Protectia, que es un banco de células madre, que ella les va a contar un poco más de qué se trata. Bien. Bueno, vamos a dialogar entonces con Mariel para que informe a la comunidad. No es la primera vez que vas a estar en Villa del Rosario. Mariel, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? No, ya hemos estado visitando médicos, hemos traído material a las clínicas de Villa del Rosario. La idea es poder traer un poco de información acerca de esto de la guarda de células madre, que es este banco que se encuentra en Córdoba. Bien. Y para aquellas quizás futuras mamás, hacerlo en cintas, síntesis, ¿no? Hoy se va a llevar a cabo una charla informativa, pero para que se informen, lo primero que tenemos que saber, ¿qué es? Bueno, básicamente esto es un excelente seguro de vida o biológico, no solo para el bebé que viene en camino, sino para todo el grupo familiar. En el único momento que se pueden extraer estas células madre son en el momento del parto o la cesárea. El procedimiento es muy simple, lo realizan los mismos obstetras, están capacitados, es muy simple y muy seguro, tanto para la mamá como para el bebé. Lo que hace la obstetra, una vez que se para el bebé, punza el cordón y extrae todo el remanente de sangre de cordón umbilical y plasémica. Una vez que queda limpio ese cordón, se toman 15 o 20 centímetros para el traslado al banco y que ingrese a su procesamiento. ¿Eso es indoloro para que las mamás tengan conocimiento y estén tranquilas y seguras? Ni la mamá ni el bebé sienten absolutamente nada, que se queden tranquilas por ese lado. El procedimiento se lleva a cabo una vez que se separó el bebé y recién allí se hace la extracción o las extracciones porque son dos ahora. Mariel, en este caso dijiste que es muy importante la extracción de células madres por lo que se viene después, ojalá que nunca se tenga que usar, pero cuando se necesita que estén. Exacto, lo que nosotros hacemos, bueno, funcionamos como banco donde almacenamos y criopreservamos estas células hasta el momento de su aplicación. Estas células se aplican para enfermedades inmunológicas y también para regeneración de tejidos, la regeneración de piel, hueso, músculo y cartílago. La idea es no utilizarlos nunca, pero en caso de que lo necesiten, saben que están disponibles y la total autonomía siempre es de los papás hasta que el bebé cumple los 18 años. Después el dueño es el bebé. ¿Damos información, algún contacto para comunicarse, en este caso, con el banco? Yo le voy a dejar toda la información a Susana, de aquí del gimnasio, para que ella les pueda dar mi número, para que se puedan contactar conmigo. Cualquier duda o consulta estamos a disposición y próximamente estaremos armando una charla masiva para que todas las mamás y los papás se vengan a informar.